Ven, bailemos el tango otra vez De los aires trajiste a mi piel Tú me quieres, yo te pienso Pero mucho más que ayer Sé que eres esa luz que interpreté Salvación que dio fuego a mi ser Coordinarás el mapa con destino a tu boca Que me muere y me provoca Que me mira y se relata Se sonríe trae esperanza Es lugar si no se marcha Mi guerra republicana Tanto así el poeta Es tan musa como la mar Yo jamás creí tenerla Menos hoy golea Fueron sus alas Dulce paz que inunda Mi alma te hace con destino hasta tu ganada Serás mi suerte El paisaje que invita a que le hable de tu nombre Ese abrazo que me cura y hace que me sienta fuerte Un dolor que me hipnotiza Tú eres un tenero ardiente Eres París Eres París Tu cuerpo significa arte Serás la medicina que sana inseguridades Eres revolución que acaba con todos los males Eres esta canción que he escrito solo con mirarte Solo con mirarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!